hola hola chiquitas que tal acá rio con un nuevo vídeo de análisis de partida gente en esta oportunidad tenemos a nightmare 202 o nightmare contra pesadilla pesadilla es un suscriptor del canal y es un man con el que también hablo mucho es una partida amistosa o sea se han agarrado de los pelos vamos a ver qué tal esta partida si va a estar analizable por qué porque los dos son level chiquitos y están aprendiendo ojo que el hecho que estén aprendiendo no quiere decir que no sepan jugar porque no por algo son nivel 27 si no supieran jugar estar en nivel 5 nivel 4 no por algo son de nivel 20 a más están aprendiendo a jugar y acá me imagino que estarán jugando con fobias al 1 no están jugando con fobias del nivel que ellos tienen y creo que pesadilla tiene un poquito más de nivel que él así que vamos a ver vale nightmare por la parte de abajo sale con una papa sale con un gato para acompañar para coger casilla y también para amenazar la casilla de arriba si el chile morderwin quiere ir no también sale con un choclo respaldando a la papa para proteger esa casilla del medio y empezar a poner trampa mientras el juego se va dando en un ambiente tranquilo dócil porque no creo que todavía intercambien nada todos están empezando a poner su fe en medio para empezar sus estrategias no en este caso el morderwin ya cogió la casilla de arriba sale un este grave dinero para romper los muros para de repente empieza a sacar un atractor o un repeller para que así puedan pegar y el gato empieza a coger la casilla del medio gente el gato que sabe que nadie le puede atacar empieza a coger la casilla del medio saca un clubster como para llegar un poquito más lejos lo más lejos que se pueda por parán por ejemplo para matar ese morder win que cuando le falte un poquito de daño el club ser ver con su habilidad gente huyza con el mate y sting gente el mate y sting el que se parece muy parecido sólo que los peguen área todos los ataques como pasiva pero el matic no pero quita demasiado el mate y sting gente 605 gente y por lo menos de estar menos en level 10 level 8 vale empieza rompiendo ese grave dinero esa casilla para que pueda posicionar algo ahí no y el choque empiezo con sus trampas por modo pasivo como le digo cuando juegas trampa juegas un poquito más pasivo la papa se pone detrás del muro para que no le pegue nada para que le protege un poquito y saca también un clepto para decir mano si quiere venir ve que te hacía más galleta te vas a llevar más galleta y sacó un batom en gente batom en vamos a ver qué tal que se juega aquí el batom en cómo lo juega vale ya coloca su sacrificio un sacrificio que tiene mucha vida gente el ticket tiene mucha vida es una de las fobias que tienen mucha vida y ataca y ataca no como nosotros que tienen mucha vida pero no atacan y se mueven de uno vale saca el mordering preparándose para lo que se le va a venir que esto de ese daño en área de con splash de amas de telematic no y saca el atractor ya vimos que en otra oportunidad pesadilla uso este combo muy brutal que es la combinación del del atractor con el gato así que mucho cuidado ojo cuidado nunca dije que fuera imposible de vencer a sólo le dije que está muy roto y saca un pony gente interesante yo también lo tengo muy interesante vale pone trampas es lo que le digo no cuando juegas tramperos mayormente juegas pasivo esperas alrededor de lo que el enemigo puede hacerlo ya que pesadilla sigue rompiendo muros gente sigue rompiendo muros para poder posicionarse mejor para poder poner fobias no voladoras en todo el lado del mapa avanza pesadilla avanza con su gato el gato de lejos mirando mirando que es lo que puede hacer acá hay dos cosas gente pesadilla está jugando muy 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 pasivo está jugando al ritmo de neymar que es lo que sucede gente pesadilla tiene la casilla del medio cubierta ya tiene la casilla del medio cubierta entonces que es lo que sucede que pesadilla se está dejando llevar por ese aspecto pero la imagen es nada tonto que lo que está haciendo de mar y juntar todas las fobias para que cuando el gato quiera venir se tenga que dividir que es lo que yo dije no yo explique el gato en mapas pequeños es brutal porque no tienes donde escapar pero tú al tener un mapa muy grande tú puedes poner fobias por aquí y fobias por aquí y el gato va a tener que decidir a qué fobias quitarle el daño más no va a poder a tocar a todos como en un área pequeña que es un mapa pequeño no qué gente va que del abuelo sí 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 no sale no sale agua no sale ya va una semana ya no sé estamos esperando porque no sale en ningún lado sí no sale agua no no sale no no sale ojalá que irían agua para agarrar porque no sale en esa una semana no 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 Ya gente, gente me ganqué el abuelo Me ganqué el gato Me ganqué el perro Todo el mundo me ganqué Ya, ahora sí Lo que les seguía explicando Al, este Pesadilla de tener ganada esta casilla de aquí Se está confiando mucho ¿Por qué? Porque está esperando que venga el gato Coja esta casilla Y ya, ¿no? Y él de nuevo intercambia Coge casilla, etc, etc, etc Puede ser Ya, puede ser Pero, ocurre aquí algo Miren, ¿qué pasaría Si este Mordewin Iría y cogería esta casilla de acá? ¿Quién lo mata, gente? Díganme quién lo mata El único que le va a pegar va a ser el Clopster ¿Ya? Porque el Clopster No, creo que no Cuatro No, sí El Clopster sí le pegaría Pero nada más Porque el El Clopter no llega ¿Ya? ¿Y qué estaría generando esto? Que se dividan las fobias de Nightmare Pero al Pesadilla Mantener todas sus fobias en medio Lo que está haciendo Nightmare Es coger Todo el campo Todo el campo, gente Todo el campo ¿Para qué? Para cuando Pesadilla Quiere hacer su combo No le resulte muy bien Porque ahorita Yo supongo Que ahorita va a empezar A separar sus fobias Nightmare No creo que se coma Todo el combo de Pesadilla Así que Vamos a ver Tiene que utilizar más Ese Mordewin, gente Ya tiene las 7 fobias Pero tiene que utilizar más Ese Mordewin Está ahí de inservible Ahí No va a poder hacer nada ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ahorita Nightmare Va a poner su gato Y se van a tener que acercar Todos ellos Para poder pegarle Porque el Gisting no llega Y tiene Usualmente dos fobias de rango Que es el Ematic Gisting Y el Y el Atractor ¿No? Y también O sea Se tiene que sacar Esos tres Para poder pegar Y acá es donde Le va a quedar Todos los golpes De ellos ¿No? Y posiblemente El Bronny vaya Y les quite Todo el daño posible Ojo que Bronny Quita el daño Físico O el daño Que Eléctrico Esos dos juntos Pero el veneno No El veneno Sigue cayendo igual Así que Hay que tener cuidado Vale Ahora si Coge casilla Aleja todo Para que no le jale El Atractor ¿Se dan cuenta? Lo aleja todo Para que el Atractor Si quiere venir a pegar Pegue Pero tiene acá El Bronny Que va a ser El contragolpe ¿No? Llega Igual llega El Bronny Gente El Bronny Tiene un rango De tres A todos Esto le va a quitar Bueno Al Dudo que le quita Este Pero le voy a quitar A todo el resto A ver Vamos a ver Que pasa Si A toditos Le va a quitar Gente Y encima Le va a bajar Vida al gato Miren A todo lo que Le ha quitado ¿Se dan cuenta? Aquí ya Tiene la partida Perdida Pesadilla Ya ¿Por qué? Porque no puede Hacer nada más Aquí todos Van a empezar A pegar Y hasta el Clopster El único Que se ha salvado Es el Mordrewin Pero ya por las puras ¿Qué va a hacer ahora? Ahora lo único Que va a tener que Hacer retroceder 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 Y el clepto Con esto Con Bueno El de aquí Dudo El choclito Dudo el choclito Que haga algo Pero lo demás Va a tener Que pegar Vale Es lo que les dije ¿No? Que el veneno Sigue siendo efecto No hace el daño Pero sigue siendo El efecto De veneno ¿Ves? No se le dije Va a alejar todo En esta partida Era quien Utilizaba primero Su combo ¿A quién? Si Nightmare O pesadilla ¿No? Es una muy buena Partida Gente Acá coge Casilla Porque el Brony Sabe que ya no puede Hacer nada más Porque hasta que Llega a ser Su otro Otro ataque A menos que tenga Un curandero ¿No? Y dure Dure bien En la partida Va a poder De nuevo Volver a usar Su ataque Acá pelea De Mordervin Versus Mordervin El choclito Sigue aprovechando Pediendo trampa Y acá se muere El gato Gente No No se muere Todavía tiene Un poquito más De vida Pero ya está Muerto En el siguiente turno Ya Bueno Ni tanta Porque si lo baja No se muere Y todavía Le queda Un turno Más Gente Ya que recién Saca Un Buffery Para quitar Daño Y un Mother Load ¿No? ¿Por qué no Pego esto Oveja? Le hubiera pegado Un toque Coge Casilla Y el Cluster Ahora si ya tiene Buenas casillas Y puede Retroceder Puede retroceder Tranquilamente Porque hizo el Daño posible Que tenía ¿No? Y el gato Posiblemente Muere ahorita Aunque creo Que no va A morir No No va A morir El gato Gente Ahora se tiene Que reposicionar Pesaría Muy bien Porque Si no La partida Yo pensé Que iba a matar Más cosas Neymar O que mínimo Hacer más daño Tenía que Tenía por utilizar Más al clepto Avanzarlo más Y el clúster Pero hizo muy poquito Daño Gente Casi nada Mato Solamente Mato al Morderwing Y nada más Creo Yo no Foy El gato Creo Si el Morderwing Y un Gato Nada más Mato O sea Prácticamente El intercambio Está casi Igual Solamente Le iba Por tres Laves Bueno Por tres Ni tanto No Porque Va a matar Al Brony El Brony Se va a morir En breves O sea Prácticamente Pesaría No ha perdido Nada Gente Ahorita Ahorita Se muere La ha remontado La ha remontado ¿Por qué Lleva? Creo que Lleva La oveja Porque sabe Que ya está Sentenciada ¿No? Porque no tiene Para curarla Y se muere Con la trampa Ahí está El juego pasivo De Neymar Creo que Ya sé Por qué Ganó Ya ¿Se muere La trampa? Si Bien jugado De parte De Neymar A matar Ese trampa Y una vez Que Esto es Lo que Yo les digo Gente Una vez Que ya Tú tienes Una Una Wind Condition Y te matan Esa Wind Condition Todo Tu cabeza Alrededor Giraba Sobre Esa Fobia ¿No? De que Voy a hacer esto Voy a hacer ¿Y qué pasa Cuando te matan Esa fobia? Tú ya tenías Otros planes Otros planes Para decir Mira esto Pude haber hecho Esto 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 No ¿Por qué? Porque te matan Esa fobia Y ya va Liste ¿Me entiendes? Acá ya es El El Late game ¿No? Donde no queda Laves Y ya están Intercambiando 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 Hobbys ¿No? Se ofir Y no ha quitado A nadie ¿No? Tenía para quitarle Por acá Creo Neymar aprovechándose De que tiene La sobra llave Si está sacando Hobbys De poco costo Mira Por más que ahorita Pesadilla Este Bien Pesadilla Lo que te sientes Está bien Coge casilla Y retrocede Eso está bien Por eso que ha durado 40 turnos La partida Gente Le ha quitado Daño El clubster Vale Acá No va a bajar Pasivo De Neymar ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No puede acercarse Mucho gente Porque si se acerca Le va a recibir Con todo esto Y el Motherlock Que ya tiene su ulti Su poder cargado Está bien jugado Pesadilla No decepciona Ahora Gravedilla Poniendo muros Pero este muro Más le va a favorecer A la papa Que a él Ojo Que Neymar La tiene ganada Pero no No se confía Aquí si ya está Pusheando un poquito De más Se está acercando Mucho Si te acercas Mucho Acércate Contra la fobia No te acerques Con una Nada más Porque ese Cluster Va a ser Mucho daño Ahí Bueno Mucho ni tanto No Hasta que se mide Pesadilla Y su gato Ya no tiene vida ¿Se dan cuenta Cómo pesadilla Protege una fobia De dos? ¿Se dan cuenta? Porque Pesadilla En su cabeza Está Mi badomen Me va a hacer Ganar la partida Mi badomen Es el Mi win condition De acá Pero no es así Gente Lo que él Tiene que hacer O sea Está bien Lo que está Haciendo De proteger Al gato Porque va A quitar Daño A todo el Mundo Pero está Descuidando Muchas fobias Lo que él Pudiera hacer Es utilizar Al gato Como carnada Para hacer Que se acerque Una de las fobias Y por ejemplo Este muro Estaba de más Seguramente Era para que No vengan A pushar el corazón Pero le favorece Mucho La papa Prefiere perder Una fobia De más costo A su badomen Vamos a ver Que pasa El choclo Haciendo de las suyas El klopster También Porque coge Casillas Y se retrocede Ese tiburón Si que va a esperar Que alguien Se acerque A esa casilla Para empujarlo ¿No? Malcriado Tu causa Bien jugado Bien jugado Este es un buen Un buen ataque De pegar en splash Cuando tú estás jugando Pasivo Porque acá no le pega Nada Y él está rascando daño Que es lo que Se tiene que hacer ¿No? Pero Neymar No es nada tonto Él va a jugar A su ritmo Él dice No mano Si tú quieres Ven Pero tu corazón Va a seguir pasando vida Y a la larga Pesadilla va a tener Que ir a coger La casilla Va a tener Que ir a coger La casilla Y ahí es donde Ya todo se va a ir Al tacho Pesadilla no quiere ir Y Neymar Tampoco Dice mano Ya todo está En tus manos Y más Trampas del choclo Gente Se empieza Y no va a ir No Así van a estar Hasta que Hasta que se rinda Acá recién fue Al ataque Porque ya se dio cuenta Que su corazón Ya tenía poca vida Ya Pero ya están Todas las trampas Del choclo Se muere la papa Pero el daño Que se va a hacer Es brutal Y el gato Acerca Acá el gato Va a poder utilizar Su habilidad Porque todo se va a juntar Yo hubiera utilizado El clocher Para meter al gato Aunque todavía Está muerto Igual ¿No? Ya Y ahora el gato Va a quitar daño Gente Y ya no va a servir De nada Porque tiene Muchas fobias Y todas esas fobias Van a pegar Bueno Ahora ya no Mira Hasta acá arriba No llegó ¿Por qué no llegó A quitarle daño A ese S2? Ya Por más que tenga Poco daño Ya Hasta allá Ya Está Acá es donde Donde yo Yo les expliqué También a pesadilla Y yo le dije Esto es lo que va a suceder Algún día Cuando te maten A un fobia Que tú utilizas mucho No vas a poder Contrarrestar No vas a poder Saber qué hacer Y no te olvides Jugar pasivo Bueno Por parte de Imares Sí Porque tenía trampas ¿No? Yo les di Y eso les he explicado Siempre cuando alguien Le juega a tramperos Le va a jugar pasivo No les va a jugar agresivo Y si ustedes También juegan Con esa pasividad El que va a terminar Ganando Va a ser el de las trampas Porque las trampas A las largas Vas a tener que caer ¿Me entienden? Él tenía para hacer Muchas jugadas Con Atractor Pero no las hizo Porque no tenía Los recursos necesarios Para poder matarlo Eh Bueno No tengo nada más Que decir Fue un buen juego De parte de los dos Neymar también Tuvo un error Como usar al Brony Y dejarlo morir Ahí perdió Muchas llaves A pesar que el Choclito Lo único que reemplazó Que el Brony muriera Era que el Choclito Estaba poniendo trampas Por todo lado Ya que Pesadilla Se fue a su lado Del mapa Se escondió En su lado Del mapa Y también aquí Aprovechó Neymar Para Pushear Pushear Con puntos de pánico Que era lo que Tenía que hacer Este Pesadilla Desde un inicio Usando al Mordor Wind No tengan Miedo Que sus fobias Reciban daño Si va a Capturar Puntos de pánico Para separar Separar la atención Del enemigo Porque lo que Pesadilla hizo Es centrar la atención Del enemigo En medio Y fue cuando Bronny entró Y metió El ulti de todo Pero Pesadilla Supo contrarrestar Con ese Con ese Con esa ovejita Que mató al Bronny Y era un buen Intercambio ahí Y Lo que no supo hacer Neymar Es Pushear De más Que tenía que sacar Más kills Cuando utilizó El Bronny De esa manera Bueno chiquitas Eso es todo por hoy Se me cuidan Ya saben Si quieren Me dejan en los comentarios Y yo con gusto Se los analizo Nos vemos Chau chau